11 salones de eventos distribuidos en el municipio de Altamira han mostrado una recuperación económica en los últimos tres meses, ahora con las restricciones mucho más flexibles. En el mes de diciembre esperan contar con un mayor número de eventos. Otros años para estas fechas tenemos casi agotados los días para centros sociales, para las fiestas decembrinas, para las posadas y ahorita tenemos yo creo que una ocupación del 40 o 50 por ciento, esto en comparación del año pasado que estuvimos en lo fuerte de la pandemia, que no tuvimos eventos, incluso algunos salones fueron cerrados por lo mismo. Adriano Olvera Tavera, empresario del Ramo, manifestó que a comparación del año anterior, para el mismo periodo únicamente lograron agendar dos eventos, lo que se tradujo en pérdidas económicas, inclusive algunos salones tuvieron que cerrar operaciones hasta que la contingencia sanitaria tuviera un mejor panorama. Los que tienen por ejemplo jardines con alberca, que sigue generando costos de mantenimiento a pesar de no estarse rentando, los salones pues hay unas que rentan el establecimiento, otros que son propios, los gastos siempre se están generando y sobre todo que son gastos, las tarifas son comerciales, no son domésticas. Con todo y la nula entrada de recursos, los propietarios de salones, algunos que ofrecen albercas y otras instalaciones, se ven en la necesidad de rogar hasta $2,000 por mantenimiento, lo que les generó más gastos. En el 10.1 encontraste la noticia.